Cuando quiero ser tu sombra, es difícil encontrar alguna alba Mas cuando quiero ser tu agua, vas a beber a otro río, a otra playa Y aunque el agua del agua sea salada, te empecinas con la idea de beber Más moviendo que a tu lado, una vertiente se está convirtiendo en barro Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, con raíces pero en libertad Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, pero hasta cuándo te tendré yo que esperar Cuando quiero ser tu estrella, hay una luna deslumbrante que me opaca Y aunque sé que no soy la más bella, este amor por ti hasta mata Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, con raíces pero en libertad Ay, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, con raíces pero en libertad Ay, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, pero hasta cuándo te tendré yo que esperar